¿Sabes lo que me parece absolutamente increíble? Aparte de esta casa de té. Me encanta. El tema es que tenemos este gran árbol viejo y hermoso, en el patio trasero, al que vienen un montón de aves, pero le falta una casa para pájaros. Adivina lo que voy a hacer hoy. Buenas noticias, Jeff. Estás a punto de tener tu primera casa. Jeff. DIY for Knuckleheads. Cómo hacer una impresionante casa para pájaros por el tío Knackers. Buenos días amigos. Ya está aquí el tío Knackers, desde DIY for Knuckleheads. Manos a la obra. Para hacer esta casa para pájaros, voy a utilizar esta lámina vieja de contrachapado, que un compañero mío iba a tirar hace un par de días, y me dijo si quería llevármela yo. Me dijo que es contrachapado de grado marino, adecuado para uso en exteriores. La verdad que no estoy muy seguro, de cuánto de marino es en realidad. Lo comprobaremos cuando pase un año o dos. El material no es el más resistente de cara al desgaste, pero creo que con algunos arreglos va a salir perfecto. Muy bien. Vamos a ponernos en marcha. Llevaba siglos buscando este aerosol. DW-D40. Pensé que lo había perdido. Por fin. Para empezar, debemos cortar el suelo, y el techo de la casa para pájaros. Y las dimensiones son 380 milímetros, que es un poquitito menos de 15 pulgadas. Por 300 milímetros, que es un poquitito más de 11 con 3 cuartos de pulgada. Y para ello lo único que voy a usar, es esta lámina de contrachapado, que recogí hace un par de días. Y para cortar este contrachapado, únicamente voy a usar mi vieja y fiel sierra circular, y un borde recto, el cual me ayudará a conseguir un corte bien recto. Podría usar mi sierra de mesa, pero debo tener cuidado con un par de costillas que tengo rotas en este momento, pues manipular esta pieza de contrachapado está siendo un poco complicado. Pero bueno, no hace falta tanto lujo, con una sierra circular basta. Vamos a ello. Pues bien, primero medimos 380 milímetros, que es un poquitito menos de 15 pulgadas. Así que márcalo en el contrachapado, y ahora os mostraré lo fácil que es conseguir un corte recto con una sierra circular. Simplemente agarra un borde recto, el cual puede ser un nivel, o una pieza de madera. Cualquier cosa recta valdría. Y a continuación agarras la sierra. Asegúrate de que no está enchufada. Y luego medimos desde el exterior del borde hasta la cuchilla. Cualquiera que sea esa distancia. En mi caso son 41 milímetros. Añade esa distancia a los 380 que acabas de marcar. Yo ya lo he hecho, entonces son 41 milímetros que sería aquí. Y también lo he marcado en el otro lado. Ya lo he marcado previamente. Lo siguiente que debes hacer, es agarrar el borde recto, que puede ser un nivel por ejemplo. Y sujetarlo justo en esta última marca. Sujétalo al contrachapado. Sujeta bien ambos extremos. Y ya está todo listo para cortar. Como ves, este corte ha salido completamente perfecto. Ya sabes por qué es tan buena idea sujetar un borde recto justo aquí, y pasar a continuación el borde de la sierra a lo largo de dicho borde recto. Pruébalo. Y ya no querrás volver a cortar de otro modo. Sí sé que dije que no iba a usar una sierra de mesa, pero ahora la pieza es más pequeña. Y esto sí que lo puedo manejar. Solo un corte. No dos cortes serán dos cortes. Quizás tres. Ok dos, al menos dos. Pues bien, ahora mismo, tenemos cortados tanto el suelo, como el techo. Los dos últimos pasos consisten, en hacer los dos lados de contrachapado. Y los otros dos lados, de madera noble. Vamos a ello. Solo para asegurarme de que queda todo claro. Aquí te muestro un plano de cómo será la casa para pájaros. Esta es la fachada. Esta es la parte de atrás. Y estos son los dos lados. Estas paredes de aquí, una y dos, son las que haré con la madera noble vieja. Estas paredes de aquí, una y dos, son las que haré con la madera contrachapada. La distancia desde el borde del suelo, hasta la fachada hecha de madera noble. Es de 70 milímetros en ambos lados. Pues bien, es bastante simple. Voy a cortar estas paredes y sigamos. Vamos a ello. Bien, ahora que hemos cortado las paredes de contrachapado, con el mismo ancho de este pedazo de madera noble. Lo siguiente que debemos hacer, es simplemente tomar esta plantilla, que marcamos anteriormente. Tómale las medidas y corta las paredes a la medida. Facilísimo. Vamos a ello. Pues así es como será básicamente la casa para pájaros, una vez que todo esté armado. Y he hecho algunos ajustes en la plantilla original. Esta pieza ahora se extiende hasta el borde, y la sección posterior también se extiende hasta ese borde. y antes de pegar y clavar todas las piezas. Quiero lijarlo todo muy bien. ¡Qué bonito está quedando! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Es importante recordar que cuando se hacen proyectos que van a estar al aire libre, que utilices fijaciones adecuadas para uso en exteriores. Es decir, que las fijaciones estén galvanizadas. Yo voy a usar estos clavos galvanizados, de 38 milímetros o pulgada y media, junto con mi pistola de clavos. Pues bien, vamos a armar la casita. También es importante no olvidarse de introducir los clavos en la pistola. Es un pequeño error. Bien, pues vamos a ello. Pero antes de pegar y clavar las paredes de madera noble, primero tenemos que perforar la entrada de la casa. Para hacer el agujero, voy a usar una sierra de corona de 65 milímetros. Y tengo la certeza de que dependiendo del tamaño del agujero, atraerá a unas especies de aves u otras. Y me han dicho que en donde vivo, un agujero para pájaros de 65 milímetros debería ser suficiente. Pero de todos modos, vamos a intentarlo. Que sepas que esta sierra de corona, está tan afilada como un cuchillo de untar mantequilla. Espero que tenga suficiente fuerza, para atravesar este viejo trozo de madera noble. Vamos a darle una oportunidad. ¿Qué te dije? Bueno, sigamos. Según lo intento, tuve que tomar prestada esta sierra de un vecino. Es un poco más afilada, o eso espero. Pues bien, ya he terminado. Excelente. Antes de ensamblar estas paredes de madera, quiero pegar un trozo de malla. Esta es una malla de plástico. Podrías usar malla de alambre, o simplemente un poco de alambre. Y la voy a sujetar en el interior de la casita, justo por debajo del agujero. El motivo de poner esta malla aquí, es para que el pájaro pueda trepar la pared, en caso de que quiera salir a estirar las patitas. En serio, cuando digo que se trata de madera noble, no estoy bromeando. Eso es. Solo necesito darles con el martillo. Ya he terminado. Como no queremos que nuestros amiguitos con plumas, acaben con las patas mojadas, es una buena idea perforar algunos agujeros de drenaje en la parte inferior. Con estos agujeros de drenaje, ya perforados, nos aseguramos de que esté limpio por dentro. Finalmente podemos terminar el trabajo, clavando las paredes de madera noble. Con mi fiel pistola de clavos. A continuación voy a rellenar, estos agujeros producidos por los clavos. Los rellenaré con un relleno de uso exterior, que se llama polifila. Nos queda rellenar los agujeros de los clavos, lijarlo. Y finalmente pintarlo. Ya casi estamos. Mientras espero que se seque el relleno, voy a instalar el soporte de montaje. Aquí tengo una placa de metal, y un soporte angular, que me sobraron de otro proyecto anterior. Ambas piezas están galvanizadas, y son perfectas para uso exterior. Estoy bastante seguro de que si vas, a una tienda de mascotas, probablemente podrás comprar un kit de montaje específico, para una casa de pájaros. En fin, voy a colocar la placa en su sitio. Pongo el soporte encima, de este modo. Hilo atornillo. Allá vamos. Ha quedado tan sólido como una roca. Excelente. Solo me queda hacer algunos agujeros, en la fachada de la casita. Para poder colocar tres pequeños soportes. Muy bien. Excelente. Ahora que ya he acabado de lijar, tengo que decir que este proyecto es una maravilla. Lo siguiente que debemos hacer, es aplicar la pintura. Mi intención es pintar la parte superior, y el lateral con esta pintura naranja brillante. Y luego al resto del contrachapado, le daré con un barniz satinado transparente. Vamos a ello. Cuando pintes es una buena idea, aplicar primero, una capa base. Esta capa prepara la madera y la sella. Con esto conseguimos que la siguiente capa de pintura, se adhiera mejor. Es fácil. Muy bien. Aquí llega el momento de la verdad. Es un naranja brillante. Probablemente no sea tan anaranjado, como me gustaría. Pero voy a ver cómo queda, después de un par de capas. Es un esmalte a base de aceite. Y es para uso exterior. Por lo tanto es adecuado para proyectos que estarán al aire libre. Muy bien, pues vamos a seguir. Ya he terminado con la primera capa. Esperaré 24 horas para que se seque bien. Y volveré para darle la segunda y última capa. Pues ya he terminado con la parte naranja. Al final apliqué tres capas y no dos, porque simplemente no era suficiente. Y para darle el toque final, voy a aplicar dos capas de este barniz marino satinado transparente. Ya casi hemos terminado. Estate atento. Te enseñaré fotos del proyecto terminado. Y solo para darle un poco de gracia, he decorado la casita con un letrero que pone habitación disponible, en un trozo de madera, el cual he clavado en la parte trasera. Porque ya sabes, es bueno saber que después de un largo viaje, puedes volver a casa a plegar las alas y agachar la cabecita por la noche. Excelente. Así que eso es todo amigos. Ya está seco el barniz. Y la casa para pájaros está lista. ¿Qué te parece? Creo que tiene un aspecto espectacular. Solo espero que a los pequeños pajarillos, les guste tanto como a mí. Pero qué gran proyecto, chicos. Me pregunto quién será nuestro primer invitado. Lo siento amigo, pero no serás tú. Pobre Jeff. Tenía tantas esperanzas. Bueno, espero que hayas disfrutado, y hayas encontrado útil el video. Y como siempre, pulgares arriba, los aprecio muchísimo. Y si es tu primera vez en mi canal, haz clic en el botón de suscribir, para que no te pierdas ningún video futuro. Y no te vayas todavía, te mostraré algunas fotos de la casita. Las herramientas que recomiendo, y uso en este video, están abajo en la cajita de descripción. Y si te gustaría ser el chico más guay del barrio, échale un vistazo a mi tienda de artículos de DIY for Knuckleheads. El enlace estará aquí arriba, y en la cajita de descripción. Échale un vistazo, verás cómo te gusta. Muy bien, tengo que ir a colgar, esta casita en el árbol. Así que yo ya he terminado. Hasta la próxima. Gracias. Hola pajarillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!